Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la pregunta del Voxcriptor, esa sección donde un Voxcriptor realiza una pregunta y yo la respondo, señoras y señores. Vamos a la pregunta del día de hoy, que dice así, uff, es tan larga, ¿eh? Nico Queral me dice, don Sergio, tengo tantas preguntas que hacerte que podría estar hasta mañana. De todas ellas, hay una que priorizaría por encima del resto. Muchas veces, por no decir siempre, centramos nuestra atención en el personaje público y no en la persona. Creo que mi pregunta, aunque no está relacionada con el fútbol, eje principal del canal, puede ser de gran utilidad para aquellos suscriptores entre los que me incluyo, que desean conocer más cómo eres y qué tal va todo. ¿Qué tal te encuentras a nivel emocional y psicológico? ¿Es difícil gestionar un canal como el tuyo? ¿Estás cansado de la plataforma y de la rutina? ¿Y cómo es un día normal en tu vida? ¿Te consideras una persona feliz y afortunada? Soy de esos para los que el estado anímico y mental de una persona es una prioridad absoluta. Ya lo sabes, Sergio se te quiere y mucho. Nunca lo olvides. Joder. Largo el texto, muchas preguntas que hacer, pero bueno, se podría resumir, ¿eh? No sé cómo resumirlo, la verdad, porque son muchas, ¿no? Son muchas preguntas, la verdad. Pero bueno, no sé qué pregunta responder primero, ¿no? La verdad, ¿eh? La verdad que, bueno, ahora estamos en una situación complicada, la verdad. Es difícil encontrarse bien emocional y psicológicamente, ¿eh? Ante la situación que estamos viviendo por el tema del coronavirus, ¿no? Es una pregunta que estoy respondiendo en un momento que no es el mismo que cuando se me hizo, ¿no? Es una realidad, ¿no? ¿Si es difícil gestionar un canal como el tuyo? Para nada, para nada. Porque realmente es que yo estoy haciendo lo que me gusta, la verdad. Puede decir que soy afortunado en el sentido de que, pues ahora mismo estoy generando dinero para vivir gracias a algo que, la verdad, que me llena, que me gusta, que me satisface y que me divierta hacerlo. Sé que hay mucha gente que trabaja y no le gusta su trabajo. Eso es lo peor que puede haber en esta vida. Ganarse la vida en algo que no te satisface, ¿eh? Porque evidentemente, pues, a la larga y ancha te va a producir insatisfacción, infelicidad, ¿no? Y yo, pues, a pesar de que no es que gane un pastizal con esto, ni mucho menos, ¿eh? De hecho, gano muy justito, ¿eh? Muy justito. Debo decir que estoy contento, la verdad. Aunque no tenga dinero para hacer una vida normal y corriente, como una persona normal a día de hoy, ¿eh? Pues, dirá en el futuro, puedo decir que estoy contento porque, la verdad, que lo disfruto, que lo paso bien, que me entretiene, que conozco a un montón de gente. Y la verdad que esto me satisface a mí. A pesar de que tenga que arriesgar, pues, tener un sueldo más alto, ¿eh? O de más historias o una vida normal o un piso para mí propio o un coche para mí propio, ¿eh? Que, bueno, pues el tiempo dirá si lo consigo o no, ¿no? Es así. Pero, pues mira, estoy aquí poniendo por delante mi propia felicidad, que mis intereses económicos, ¿no? Esa es la realidad. Si estoy cansado de la plataforma, bueno, la verdad que cansa que haya tantas restricciones, tantos problemas para hacer directo, para colgar algún tipo de vídeo, porque salta copyright. Fastidia mucho, la verdad, no poder hacer lo que tienes en mente, ¿eh? Porque, de las cosas que hago, pues, las tengo que hacer de determinada manera para no infringir nada. Me gustaría poder hacerlas de otra manera, ¿eh? Pero es lo que hay. Y esa es la realidad, ¿no? ¿Y cómo es un día normal en mi vida? Bueno, ahora mismo, ya sabéis que he metido en casa encerrado, ¿no? Pero en una vida normal y corriente, pues, a mí es una persona que me gusta hacer un poquito de todo, ¿no? Me gusta hacer ejercicio, me gusta ir al cine, me gusta comer fuera, quedar con amigos. Salir a los fines de semana, pasarlo bien, por ahí, ¿eh? No me gusta estar metido en casa las 24 horas, la verdad. Prefiero disfrutar un poquito de la vida que estar amargado y ganando un porrón de billetes, ¿eh? Prefiero ganar poco, pero disfrutar, ¿eh? Que estar forrado y estar ahí 24 horas trabajando, eso es una realidad, ¿no? Prefiero disfrutar de la vida que sé que es corta, ¿eh? Y vete a saber cuándo terminará. Ese es mi pensamiento, cada uno tiene su forma de pensar. Y, en fin, pues, lo dicho, ¿eh? Más o menos ya he contestado, ¿eh? Así que, bueno, pues, espero que te haya servido. Espero que te haya servido. Nico Queral, un saludo para todos y te deseo feliz Navidad también a ti.